Dale. Cuando sea licenciado. A las 10 de la noche de este lunes fue descubierta una traza ilegal que se dirigía en dirección a las costas dominicanas, es decir, a la República Dominicana. Esto se produjo a partir de reportes recibidos en nuestro centro de control y mando procedente de Cayo Hueso, Florida. Y inmediatamente fue detectada esa traza. Fue activado el sistema de interdicción antidrogas de la República Dominicana, integrado por la Dirección Nacional de Control de Drogas, el DEPROCER, la Fuerza Aérea Dominicana, la Marina de Guerra y otras instituciones vinculadas al sector. En efecto, esa aeronave fue... obligada a abandonar el espacio aéreo dominicano por un supertucano que despegó de la Fuerza Aérea Dominicana, un avión de observación y reconocimiento de esta Dirección Nacional de Control de Drogas, y además por un helicóptero al servicio de esta institución. A las 11 de la noche, insisto, esa aeronave tratando de confundir su tripulación a las aeronaves que la perseguían, voló de manera circular, orbitó varias veces la isla de Ata, al sur de Pedernales, viéndose obligados los tripulantes a tomar rumbo norte en la frontera dominico-haitiano, en el espacio aéreo dominico-haitiano, hasta llegar a la zona de Alia Piña, por donde se internó hacia la zona más profunda del territorio haitiano, evitando de este modo a las autoridades dominicanas que se produjera el bombardeo. El último registro que tienen nuestros radares es que se desapareció a unas 35 millas al oeste de la línea fronteriza, es decir, de aquel lado de Alia Piña. También fueron activadas, como dije al principio, la fuerza de tarea, defender, proteger y servir de las Fuerzas Armadas Dominicanas, el de Procer, y los comandos de unidad de reacción frente a trazas ilícitas de esta Dirección Nacional de Control de Drogas. Insisto, esa acción evitó que desde esa aeronave procedente de Sudamérica se realizara un bombardeo de estupefacientes en un punto del sur profundo en que las autoridades, la DNCD y las demás autoridades tratan de determinar. En relación al operativo se apresaron más de 100 jóvenes en los distintos barrios, ¿qué está haciendo la DNCD? ¿Van a depurar? ¿Qué están haciendo? Esas personas están en manos del Ministerio Público y, en consecuencia, corresponde a esa instancia tomar la medida que entienda del lugar una vez se cumpla todo el procedimiento. sin embargo, todas esas personas fueron detenidas con un flagrante delito que es una condición fundamental para que los jueces apoderados o los fiscales en este caso remitan los casos a los jueces y estos decidan si dictan medida de coerción, si lo envían a prisión o cualquier otra medida de carácter legal que contempla el Código Procesal Penal. ¿Qué está haciendo la Dirección de Drogas para evitar la propagación de drogas en los barrios? Inteligencia recibiendo información. Uno de los elementos fundamentales de esta lucha es la inteligencia. La inteligencia se hace a partir de informaciones recibidas de distintas instancias a partir de informaciones compartidas con los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas con la policía denuncias que se reciben de organizaciones comunitarias de ciudadanos preocupados en ocasiones por la situación es decir que lo que se hace es la inteligencia depuración de información para entonces actuar en coordinación con el Ministerio Público porque cada allanamiento cada revista domiciliaria tiene que ser encabezada por un miembro del Ministerio Público es decir por un fiscal. Era el vocero de la Dirección de Drogas Roberto Lebrón para Municipio Sardía Sánchez Sanchito Sánchez